hola chicas le habla tamara dios me les bendiga toda quería enseñarle la compita que fui a hacer así bien bueno así fue como me salió mi transacción lo que hice fue que cogí spray de pelo el champú y podía coger esto es pre y otra cosa hice dos transacciones pero esta servilleta como yo tengo cuatro tarjetas salen completamente gratis ahí está cero entonces en esta primera transacción lo único que mi total fueron 72 centavos ahí está no tenía y civil aquí en esta tarjeta no tenía y civil solamente tenía un esa tarjeta me suelto cinco dólares en el beauty club de los champús que había hecho la otra semana mi total fueron 72 centavos pero con el tap pago 3 35 1 2 3 4 por 10 champú y 2 de esto pero me faltaba hacer dos dólares para que me dieran mis cuatro dólares lo que hice fue en otra transacción en esta tuve que pagar un poquito porque me tiré a ver hacer esta transacción que había visto en los vídeos el cupón escaneó el cupón escaneó al máximo que fueron 10 50 pero no me quería coger el otro cupón que yo tenía de cuatro dólares no quería pasar ni para nada y pues como él me lo escaneó a 10 50 no me quiso coger el otro pero yo ahí no tengo ningún problema porque ahí el muchacho me trata bien pasa mis cupones y yo no tengo ningún problema con eso lo que hice fue ahí tiré esto tiré esto y tiré dos pantenes más cogí dos pantenes más aquí está estos son cupones de la caja de la caja roja cuando compras dos jabones y hay un cupón de cuando compras dos acondicionadores o champú dos dólares off ahí está él lo puso manual pero aquí mi total fue un poquito 9.94 con un tap de 2.79 pagando 12.73 pero ellos me devolvieron mis cuatro dólares yo hice en cierta transacción con otra tarjeta no usé mi ECB que yo tenía de la otra semana porque pensé que aquí no iba a pagar tanto pero esto fue lo que me en sí me dañó la transacción maybe voy a entregar dos de estas maybe las entrego porque yo quería pagar bien poquito no como en esta transacción ves que solamente fueron 72 centavos y con un tap de 3.35 entonces ves ahí están las toallitas que salen completamente gratis esta es mi compra yo casi no estoy haciendo mucho video lo que hago es que le tiro fotos y pongo la la foto en en facebook ya cogí mis periódicos estos los cogí completamente gratis voy a coger más aquí hay como unos 20 esto vino en el en el especialito y vino bastante llenito pensé que este cupón este este librito no iba a venir solamente más flaquito pero vino todo todo bastante llenito este es mi compra Dios me les bendiga muchos saludos a todas les quería decir en Wallings hay un cupón de 50 centavos comprando los chitles que van a estar a 2 por 1 dólar a 2 por 1 dólar salen completamente gratis porque el cupón es comprando unos 50 centavos aprovechen ese cupón yo lo conseguí por la área donde están las pastas crex por ahí ajivita donde tienen las pastas crex ajivas ahí está pegado ese cupón no lo encontré por la área donde están los chitles lo encontré por esa área y en CBS volví cuando estaba haciendo esta transacción yo mando los nenes míos para que chequen si hay cuponcitos por ahí y también me trajeron la libreta también está en CBS así que aprovechen esos cuponcitos pues nada Dios me les bendiga a todas saluditos muchos besos bye